Para ti si grita, para la más bonita Cuando me ven tus ojos, siento que voy al cielo Puedo decir que miro lo más hermoso del mundo entero Cuando me das un beso, surgen nuestros amores Siento el calor de tu alma y laten fuerte dos corazones Si acaso en algún tiempo tú me dejaras Sé muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo amor de mi alma Ay, chiquitita Ahí te va, trompudita Como mi virgencita Tú eres mi grande anhelo Llenas mi vida entera y sabes, niña, que yo te quiero Si acaso en algún tiempo tú me dejaras Sé muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo amor de mi alma Gracias, gracias, con tu son Para ti, chiquitita Llenas mi virgencita que no te vayas